¡Suscríbete al canal! 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 O sea, ha reaccionado No se ha llevado tres tortas Porque se ha alejado lo más rápido De hecho, no, que está la cámara, no me peguen Si no lo hace sushi ahí en el momento Hombre, yo estoy pensando que a lo mejor Si me gastan una broma de esas Sería un recurso fácil, eh Para poner a mi pareja delante, digo Sí, pero tú como chica está permitido Malamente, feo, está permitido que el chico Se sacrifique porque el caballo blanco Oye, que yo me puedo defender, eh Sí, 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 es cierto, es un machismo como la copa un pino Zulema, Zulema, cuidado, cuidado Tú cuando sales a grabar un vídeo Que no hemos visto eso, de cupido, de petardomán Y de ninja La gente no sabes cómo va a reaccionar porque es gente cada vez nueva Te explico, yo es que soy un ninja, entonces yo estoy preparado Ya para estas cosas, para reaccionar Las aves de la gente, pero básicamente Si te arriesgas, hay mucha gente que me ha dicho Darío, nunca te han partido la cara A día de hoy, no, por favor, si me veis Haciendo el mío, el yo, no me peguéis Cuidado que es ninja Cuidado con el nunchakos De Darío ¿Tenemos más vídeos? Sí, tenemos ¡El top 3! Ya llegamos al meridiano del top Y vamos con el top 3, por favor Vale, este vídeo Más que vídeo de miedo Es vídeo de terror O sea, este chico quería ir al baño Tenía un apretón, nos ha pasado todo Hemos entrado donde sea Y se ha encontrado Y de repente Se le aparece como un payaso Que yo no sé El problema trabaja con payasos Dice que son buena gente Yo no me lo creo Y le dice ¡Abre la puerta! ¡Guajaja! ¡Abre la puerta! Le está ahí golpeando Y el chico ya se cree a salvo Dice, bueno, yo con mantenerme aquí Haciendo, ¿veis? Ahí pivote con la puerta Haciendo palanca Pero no cuenta con que Siempre hay que mirar en el baño de al lado No vaya a ser que te aparezca otro payaso Con motosierra Y te haga cachos Y esto es una broma Aquí donde no lo parece Que parece una película serie B mala No, es una broma Y aquí tenemos otro De estos mismos payasos De estos chicos Que se dedican a hacer este tipo de bromas Le pone una caja sorpresa Ya empieza el mal rollo Y el chico este se queda mirando Quiere ir al metro Y le aparece uno con un hacha Pero todavía no se ha dado cuenta Que como podéis comprobar Por detrás Está viniendo su amigo A darle los buenos días Por la mañana Si, ahora me voy Intento irme Si, y hace como Por favor tío No te acerques Y va a elegir bien Yo no sé por qué En el último momento Esto es como cuando haces el examen Y te equivocas Y cambias Y si te ciden Y ya Le hacen ahí la 13-14 El sándwich Y se pone a gritar Como hacemos todos En el momento ¿Por qué gritan Y se tiran al suelo? Yo no lo entiendo Hombre, estar solo En la boca del metro Y que te salgan así Si, pero tú En una situación así O sea, el tío con la motosierra Vale, una motosierra Es muy peligrosa Pero yo no me tiro al suelo Y empiezo Yo intento hacerle frente El ninja habla ahora El ninja, pero yo tengo una duda Vale, volvemos con el top 2 Me vas a decir el top 2 Vamos allá Os va a gustar Bueno, aquí tenemos Una broma muy preparada Es para un programa Cámaras escondidas Programa Silvio Santos De Brasil Y aquí ya han mezclado Ya un metro entero O sea, han paralizado Un metro para hacer esta broma Aquí veis que hay Unos cortes de luz Unas tal Que es lo que les está pasando A ellos en el metro Entonces sucede lo siguiente ¿No? No se abren las puertas El chico Aquí vas a ver otra vez Lo que es la caballerosidad Del novio y novia Aquí se va la luz Y tú dices ¿Qué ha pasado aquí? Es el revisor Es la chica vestida de revisor Que viene a pedirle los billetes Y como no los tiene ¿Ve? Como todos se quieren colar Y están abriendo A ver si se abren las puertas Pues Esto sí, cara, ¿eh? Tiene la tensión subiendo Sexo débil Dicen ¡Ah! Les grita ¡Apagarme! Les dice algo así Como... Y desaparece Yo no sé cómo hicieron esto Pero desaparece En un fogonazo de luz Y ahora para más Inri Les aparece al lado Y aquí es genial Porque aquí el novio Ves como aparta Y se enfrenta al fantasma Para proteger a la chica No, sale corriendo el primero Y deja a la chica Sin suerte Es genial Porque seguramente Este chico estuvo durmiendo En el sofá El resto de su vida Seguramente Sí Miedo Miedo como hemos visto El del baño Que aparece el payaso Por otra parte Y a ella Solo le queda agacharse Y decir Que sea lo que Dios quiera Pero en serio ¿Tú te pondrías a gritar en el suelo? ¿O intentarías defenderte? Yo creo que es humano Es instintivo Yo tengo mis dudas De lo que haría Yo creo que hasta que no te encuentras En ese momento Claro, si no No tendría sentido Que estuviera allí ¿Y a ti qué te ha parecido, Rafa? Por ahora ¿Qué te ha parecido el top? Me gusta, me gusta, me gusta Quiero ver el 1 A ver cuál es tu punto de vista A ver El 1 es porque Tiene una dificultad añadida Que es trabajar Ahora lo veréis Martín, ponnos el vídeo 1 Que me va a encantar Tito Martín Martín, ya te he puesto Mira, aquí os he puesto el pre Es el spider dog ¿Vale? Han puesto ahí un tío Como en el Ah, como en la ascensora Y medio humor Que dos chicas que van a venir a la ascensor Les ha salido Esa especie de engendro Y ahora vais a ver lo que es Esta es la preparación Esto es lo que os quería poner Enredadera en una boca de metro ¿Vale? Como cuerdas, como telaraña Partes de cuerpo Como si fueran de la falla Con líquido Y baja nuestra víctima Nuestro querido chico Que estaba pensando en su novia En pagar las facturas En subir vídeos a YouTube Y se encuentra con esto ¿Y qué es lo que hace? Llamar a la policía a correr No Dice Voy a aprovechar para subir esto Al Instagram y al Facebook Porque es muy guay Porque me ha gustado Y claro ¿Qué sucede? Pues que spider dog Que estaba por allí Dice Y fijaos La cara de tensión O la situación O sea Mirar el chico Ni se lo piensa Deja el móvil Deja todo lo que tiene Sale corriendo Y mirar el fastidio El perro pasa de él Porque lógicamente es un perro Pero el chico ya Vamos Se cae Se deja la zapatilla Sufre Sale corriendo Y aquí me gusta Porque en este momento ¿Veis esto? Esa velocidad que ya Pues fue la última vez Que se le vio con vida Ya desapareció Su familia lo está buscando Y bueno Este es el perro ¿Vale? Para que lo veáis Que es un disfraz O sea Ese chico que ha salido corriendo Yo creo que va por Nepal ya Está por allí Le está dando la vuelta al mundo ya Sí, sí, sí Forrest Gump Se le queda en todo el Beto Exacto Oye, bien, bien ¿Qué te ha parecido Héctor? La sección ¿Te ha gustado? Creo que sí Te han faltado chicas Te han faltado chicas ligeras de ropa Yo lo sé Héctor Sí No hay que decir Héctor es fan de estas secciones Que dice que se divierte Espero que en casa también se diviertan Y conocer el mundo YouTube Traemos vídeos Pero en este caso también Explicaremos un día Creo que te decía yo Si hagamos un día Todo el mundo Que nos podemos encontrar en YouTube Porque claro Son tantos millones de vídeos subidos Que a veces a lo mejor Incluso te pierdes Pero si sabemos Cómo están seleccionados No es ninguna tontería Saberlo Saberlo No, algún día Lo que tú has dicho Te traeré Lo que tú me has pedido Que bien estoy hablando Como te estoy ahí diciendo Rafa Que hace unboxing Lo voy a decir Unboxing Con mi inglés de una botella Unboxing Café con leche Bueno, da igual Que es básicamente Algo que es muy ¿Cómo decirte? Lo serie limitada Y tal A lo mejor un tipo de camiseta Un tipo de película de Star Wars Un tipo de algo que es caro Entonces lo que hacen es comprarlo Y poner una cámara delante Y sencillamente explicar Cómo lo están abriendo Y lo que contiene Eso que parece La tontá Que dice mi pueblo Tontá Más grande del planeta Pues no, eso gusta Tiene muchos seguidores Hacer un unboxing Pues chicos que nos vamos ya Nuestro youtuber Darío Teveo El Latino Tool En tus sueños me ves Yo lo sé Hasta contigo En esas camisetas Que cada día nos traen diferentes Chicos, compañeros y amigos Nos vemos mañana A las 3 de la tarde Aquí en Ocetú de Valencia Valencia Online